bueno 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 empezamos el viaje a eeuu con garga y javier que está por otra puerta que estamos haciendo bueno estamos haciendo el check-in acá en las pantallitas de acá para luego agarrar y despachar la valija por allá volamos a las 11 y piquito son las 9 espero que el blog de esta vez les guste mucho como bien saben vine hace muy poquito hace creo que menos de un mes que estuve acá en eeuu y estoy volviendo ahora voy a remodelar una unidad que la van a remodelar ustedes eligiendo en mis historias de instagram los pisos los cerámicos y demás y muchas cosas más así que voy a seguir haciendo esto y en un ratito les sigo contando qué onda portense bien disfruten les voy a mostrar un poco como usted el aeropuerto y hacer algunas visuales para los puertos y bueno, más que más, chau el aeropuerto como pueden ver está con muy poca gente muy muy poca gente así es cara a la chica que juega al tenis se ve bueno estamos llegando acá creo que no se puede filmar me voy a hacer boludo bueno ya les mostré en youtube que fue lo que alquilamos ahora les voy a mostrar una unidad que estamos remodelando acá en el hotel les va a encantar y después les voy a mostrar como quedan remodeladas hoy vamos a hacer un poco de trabajo y un poquito de ocio estamos tomando un mate con javi y con garga así que bueno nada síganme sigan atentos al vídeo vengo haciendo el story teller bastante bien miren lo que tiene acá máquina de bebidas y de hielo me voy a poner el barbijo porque hay mucha gente bueno les voy a mostrar un poco el teatro que tiene acá o salón de fiestas que lo pueden usar para una fiesta lo puede pedir cualquier dueño para hacer un evento o lo que fuese está equipado con parlantes allá arriba proyector acá luces y demás ahí está prendiendo garga las luces ahí va impecable gigante no dimensionan lo grande que es trataron de quedar pegado bien ahí va ahí va bueno acá se puede ver la pileta pero miren qué divino qué grande qué amplio todo la pileta está durante muchos años nos contaba los otros días un señor tuvo un trampolín por eso tiene es muy profunda porque en la época que todo el mundo se tiraba tenía un trampolín grande ahí hasta arriba y todos podían saltar y tirarse a la pila desde acá estamos recorriendo un poco el edificio les voy a mostrar un poco cómo está el mar se están yendo a ver el gimnasio ya hace un poco de frío no les voy a mentir hace un poco de frío pero dentro de todo se puede disfrutar bueno y lo más lindo que tiene para mí la torre es el gym generalmente paramos en el arenas y el gimnasio no es como este este es lo que tiene tiene todo para poder entrenar tranquilo y bien me encanta hermoso y esta noche me espera así va a quedar la remodelación entera del edificio para que tengan más o menos una idea están haciendo todos los lobbies que van a quedar todo así igual que esto y bueno va a ser una bomba les voy a mostrar algo acá que hay copado que lo voy a hacer para el insta también miren esta máquina de helados tocas ahí y te cae la paleta que vos quieras miren por ejemplo cómo están quedando los ascensores pintados de gris toda esta parte pintado de gris ascensores nuevos así como lo ven el piso también está nuevo y en cada lugar hay locales por ejemplo que hay un local de multicosas hay una sala de juegos bueno miren cómo está esta unidad es la 7-18 así estamos acá están pisos, guardas de baño y demás el baño está prácticamente picado entero ya no hay nada saco todo es como un endubido y una masilla que sería para emprolijar que arriba va obviamente el revestimiento lo que se le coloque cocina que va a volar todo para el cirugía ando ando heladera para el cirugía ando ando miren son los zócalos no, 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 no estos son para los muebles moldura de los muebles moldura de borde de muebles gente quiero mostrarles cómo quedó esta unidad remodelada les va a encantar por favor miren lo que está esta unidad por 250.000 dólares quiero que miren la unidad 503 que se vendió por 205.000 dólares miren qué buena que quedó remodelada esta unidad es muy parecida a la que les mostré con balcón pero sin balcón pueden ver que se mantiene el mismo estilo en lo que son las sábanas el color de la pintura los respaldales de cama la mesa de esta unidad está en el plan del hotel es decir que está lista para rentar ahora para que la use el propietario en el caso que quiera venir avisando previamente al hotel si miren cómo está todo, todo se entrega así terminado como lo ven impecable para cómo les digo alquilar o disfrutar cómo anda la gente estuve un poco perdido ayer terminé de filmar los deptos terminé molido salimos a cenar tuvimos unas reuniones y ahora estamos acá con Javi y Pablito estamos en la aventura en lo que es el shopping de acá la aventura vamos a comer en Chisque Factory les voy a mostrar un poco qué vamos a comer la carta y voy a comprar unas cositas acá que estamos buscando hace rato hoy tenemos pick-up de dos iPhone 12 Pro Max que ayer acuérdense que lo vieron en Instagram me equivoqué compré dos 12 Pro y os tengo que ver que los hago y los voy a vender seguramente y hoy tenemos un pick-up por dos 12 Pro Max no saben la remodelación remodelación cómo quedó terminada el depto que les mostré un poquito ayer y se entregaba hoy la pueden ver en Instagram no se olviden de suscribirse al canal miren esto el auto escuchen pero en ese sonó un poco el auto acá chicos miren abrimos válvula de escape bueno Chisque Factory en aventura el coco acá con los dos peques y es uno de los lugares considero yo más económicos y más lindos para almorzar y llenar en cuanto a precio calidad porque bueno como lo dice el nombre ya les conté muchísimo en mis historias anteriores es la casa de las tortas de Cheesecake Factory tiene muchas tortas ya las mostré en otros videos y demás pero bueno vamos a ver qué comemos hoy qué pedimos y seguimos generándoles contenido para ustedes chicos miren espinacas con tipo como unos doritos esto lo mojas acá en el queso así y en la espinaca que está hirviendo y vuela literalmente vuela bueno no sé por qué se ve más o menos gastamos esto para comer tres personas sin bebida y nada dice los precios miren una espinaca dos chicken madeira y un tuscan chicken 79 para comer aquí bueno estoy en aventura en el shopping les quiero mostrar un sector de barbijos copado que hay acá es una isla generalmente siempre hay islas de cosas que son de venta masiva como teléfonos como cosas de animales y demás y ahora estoy viendo una masiva de COVID miren tiene muchos barbijos con distintos filtros de carbón tiene de todo dice ahí essential COVID-19 ven y aparte unas chuchis para no perder el barbijo esto es para abrir las puertas miren ven que es para abrir puertas todo chicos bueno seguimos viendo este Porsche es un Porsche Taycan que si no me equivoco es eléctrico hello a ver chicos si no me equivoco es eléctrico si es eléctrico creo que estaba los otros días cuando fui un día miren lo que está esto hermoso miren lo que son que pedazo de disco por favor una locura y acá hay un folletito que podemos llevar uno mirar vamos a llevar uno miren esto ven la bomba bueno les quería mostrar este local de Tucci que Tumi no no Tucci Tumi que tiene las las mochilas que les digo que tienen rastreador por ejemplo miren esta mochila 400 y pico dólares y la más barata 300 y pico la más cara lo más caro que tengas en la tienda el rastreador lo suscribís y si perdés o algo fibra de carbón 1.450 bueno ahí tiene una mochilita que se puede rastrear en caso que la pierdas valijas todo está muy bueno bueno chicos hasta acá vamos a dejar el vídeo si les gustó pueden darle a like y suscribirse que a los 100.000 suscriptores sorteamos un viaje con alguno de ustedes hasta pronto atentamente el editor ¡Suscríbete al canal!